Ah bueno, muchas gracias. Ah bueno, muchas gracias. Ay, ¿se asustó? ¿Usted dónde sacó eso? Me encontré por allá en la tienda en el tarro de la basura. Cochina, ¿para qué me puso a sacar eso? ¿Quién sabe quién la botaría? Ah, lo linda que está. ¿Qué está reciclando? ¿Qué? Bote eso en la basura más bien. Eso sin saber de quién era. No, yo lo voy a guardar y se la regaló a una niña. ¿Cómo está hermosa? Quinto que tú estás muy lindo. Ya le dije, pues que bote eso. Es que aquí no hay niñas, aquí no hay niñas. Ah, déjeme molestar mi hija. Mañana le regaló a una niña. Ay, qué bobada. Me acosté con el amor que está muy tarde. Ya está ahora que recogiendo. No hay niñas. No hay niñas. No hay niñas. ¿Qué pasa? ¡Mijo, mijo! ¿Qué es eso, oiga? ¿Qué pasó? ¡Ay, yo no sé qué está sucediendo! ¡Caminé, vamos a mirar! ¡Miren, caminen! ¿Qué fue eso? ¿Qué estaban haciendo? ¡Miren cómo quebraban esa plata por estar aquí de muertos de hambre! Eso se cayó de la nada Nosotros estábamos dormidos y nos despertó ¡Qué susto! ¿Y entonces quién quebró eso? Nosotros no fuimos No, ¿qué vamos a comer hasta ahora, más? ¿No? ¿Estábamos dormidos? ¿Y eso qué es? ¿Qué hace una muñeca aquí en la casa? Esa la traje yo, pero no la dejé ahí ¡Ah! Yo no le dije pues que votara eso ¡Ah! A ustedes les da miedo a esa muñequita Espero que después yo la muevo ¡No, no, 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 pa! ¡Ven, ya! ¡Ay, píri! ¿Qué es eso? A ver, cállale la madre a estos higueputas para que se vayan ¡Ay, pú! ¡Ay, destacado en Bruja! ¡Ay, pú! ¡Ay, pú! ¡Pú, pú! ¡Pú, pú! ¡Ay, pú! ¡Pú, pú! ¡Pú, pú! ¡Venga, que vamos a ir con papá! ¡No lo vamos a buscar! ¡Sí, se lo llevaron! ¡Ay! ¡Me encarnó la muñeca! ¡Bueno, qué es lo que pasa! ¡Venga, haces una grita toda fea! ¡No, no, no! ¡Vengan, ayúdenme, por favor! ¡No, no, no! ¡Corran por esa ventana, corran! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, véanla, véanla! ¡Aquí vinimos! ¡Vámonos! ¡Vamos, pero a cogerla! ¡Vean, va de espaldas! ¡Y llevo la muñeca! ¡Hay que quitarle esa muñeca! ¡Esa es la de la maldición! ¡Y sacala de la casa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se voló! ¡Se voló! ¡Déjenme la pisa, hijueputa! ¡Ay, se halló! ¡Fórmula! ¡Sáquela, saquela, muñeca, ¡sáquela! ¡Llegó la pata! ¡Ay! 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 ¡Es papá, es papá! ¡Ruby, el diablo! ¡Porque está vestido de mujer! ¡Se está poniendo la canoa después de viejo! ¿Cuál canoa? ¡Quítate y aquí estoy! ¡Es que me cago! ¡Ustedes me removieron toda la mierda! ¡Por fin a dormir tranquilos! ¿Ahora qué vamos a hacer con ese vidrio roto? ¡Yo no sé! ¡Ah! ¡Entonces vamos a quedarte una ventana sin que nada! ¡Al fin de abrazo! ¡Esto es mi solo! ¡Ahora que te veas! ¡Ahora que te veas! ¡Ahora que te veas!